Pórtate, pórtate, mi mal becky, pórtate, pórtate, mi mismo modo wele, pórtate, 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 mi mal becky Yo no soy mala, mala, no soy tan mala, mala, yo no soy mala, mala, cambia su cara, yo sé que tu pa' mí Tú no me quieres nada, solo me quieres para, llevarme a la cama, cama, cama Na, 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 baby, you know I drive you crazy, no offense, but some babies, you know that you wanna, wanna, wanna Boom shakalaka, boom shakalaka, like it, either way you make your body, mega chico, be the side Yo sé que tú te portas bien, bien mal, yo sé que tú te portas bien, bien mal Venga a la mamita, venga a la mamita, sabe yo lo que tú haces, diablita, jarte la buena, jarte la fina, tú sabes cómo esto termina Yo sé que tu pa' mí, tú no me quieres nada, solo me quieres para, llevarme a la cama, cama, cama Na, 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 baby, you know I drive you crazy, no offense, but some babies, you know that you wanna, wanna, wanna Ok, ok, chiquitita peligrosa from the streets, refiere a Pino Tinto, no le gusta a Luis, me la lleva a mi cama y que me asusten triste, me tiene corriendo como si fuera polis Jump, jump, venga nena, lo que me pides es acción, pegajito lo vaciamos tú y yo, bailar que entera, baby, ese pantalón, bailamos to' la noche, este reggaeton Yo sé que tu pa' mí, tú no me quieres nada, solo me quieres para, llevarme a la cama, cama, cama Na, 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 baby, you know I drive you crazy, no offense, but some babies, you know that you wanna, wanna, wanna No, ¿quieres usarme como todas las demás? Impresionarme como hubo un herido con chaval stuffs, no ma'es tan cerca, pero de esa forma no me vas a impresionar Una voz sincerarse es lo que yo quiero, pero pa' ti mismo es todo un juego Nada es verdad pa' ti todo es un cuento, oh, no me quieres, ten b 유� todo ese fuego Yo no soy mala, mals, yo no soy tan mals, mals Yo no soy mala, mals, yo cambié ese cara Yo sé que tú pa' mí, tú no me quieres nada Solo me quieres para, llevarme a la cama, cama, cama Na, 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 baby, you know I drive you crazy No offense but some babies, you know that you wanna, wanna, wanna